Seguimos adelante amigos de Tradición Chirreña Vamos a complacer A mi compa Lalo, mi compa Rivas, mi compa Güero De la canción que le gusta a mi compa Lalo Él dice, de ahí pa'l real compadre Dice El trabajo es que me empieces a querer Que de ahí pa'l real nos vamos entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te dé amor de un mero bueno El trabajo es que me empieces una vez Que de ahí pa'l real te picas a besarme No más deja que te llegue al corazón Y después verás de lo que vas a darme El trabajo es conocer un granador Porque de ahí pa'l real se quiere puro bueno Cuando sepas de aseverar lo que soy Me sabrás amar Si no fue Dios te enseño Me despido pero tengo que volver Porque yo soy fiel Porque yo soy fiel Mañana aquí nos vemos Ahora sabe del cariño más que ayer Ya verás de fe Ya sabe lo que hacemos Ya verás de fe Pero dejarme a ver Y es que me empieces una vez Que me empieces una vez Y es que me empieces una vez ¡Sales de la vez!